Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No me gusta el caramelo señor buitre? No patrón, a mi no me gusta el caramelo. Ya por si acaso también. Listo. Una preguntita muchachos. La peladita que yo pedí está adentro. Si patrón, la pelada que usted pidió está adentro, está esperándole. Muy bien, me parece muy bien. Entonces acá me cuidan bien bonito señores, no se juegan ahí. Si patrón. Si se borra de la peladita. Me dispara y va a entrar patrón. ¿Qué cosa ha dicho usted señor? No patrón, fue una broma nomás patrón. ¿A una broma? Si patrón. Listo. Me cuidan bien ahí. Ya patrón. Buenas tardes patrón. Muy buenas tardes señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien patróncito. ¿Cómo está? Estoy muy, muy bien, muy bien señorita. Aquí está lo que acordamos. Gracias patróncito. Una preguntita señorita. ¿Usted digamos es virgencita? ¿Es virgen? Claro patróncito. Soy virgencita. Virgen de la oreja será. ¿Cómo? Digo que me pica la oreja digo. Siéntese, siéntese, siéntese. Gracias. No se preocupe señorita. Yo siempre digo. Mejor afuera que adentro. ¿Qué es eso patrón? Eso es el pollo. No se preocupe, mire. ¿Eso? Eso es el arroz. Ahí está lo arreglo. No se preocupe usted señorita. Fuera, fuera. Vaya a su casa, vaya a su casa. Patrón. Dígame. No fui yo. Fue el globito que quise regalarle. ¿Era el globito? Si patrón. Ah, mío también ha sido un globito. Si no que ya se desapareció. Ya se puede ya. No se preocupe. Siéntese, vamos a ver la película. Tranquilita, nomás se acomode usted. Dígame. ¿Quiere algo para comer? No sé. ¿Una canchita puede ser? Si patrón. ¿Si? Muy bien. Aquí está. Justo lo que quería. Coma, mija. Coma. Aquí está. En su casa, disfrute. Tranquilita. Gracias patrón. Patrón. Dígame. Tengo sed. ¿Una gachosita? Si, está bien. Perfecto. No se preocupe, mija. Yo le voy a poner la gachosita a usted. Acá está. Se sabe que yo, para las que sea, no entiendo. Es romántico patrón. Claro, no se preocupe, mija. Estás graciosa. Toma, toma, toma. Muy bueno, muy bueno. No se preocupe. Tranquila, señorita. No tenga miedo. Yo estoy acá. A usted no le va a pasar absolutamente nada. Así que tranquilita. No hay que mirar la película. Tranquila, tranquila, señorita. Patrón, mira lo que me hizo. Ahora tengo que ir al tocador. Vaya, vaya, va. Vaya, va. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vu está viendo la película. Ay, este viejo panzón ya se durmió. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, patrocito? No, es que tuve una pesadilla y tuve que levantarle. Ah, ya, una pesadilla. Un chirri más grande. Por si se me va a ver. Hay que seguir viendo la película, no se preocupe. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo el aspeto? Yo no le he hecho nada, señorita. Yo no le he tocado la pierna. No, no le he tocado, señorita. Sí, estás que me tocas la pierna. ¿Qué le parece mejor si descansamos? Si duerme usted. Mejor. Ya, no se preocupe, tápese. Tranquila, señorita. Se despide, no se arrancha. Tranquila. Tranquila, señorita. Tranquila. Tranquila. Tranquila, señorita. Tranquila. 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 Qué ha pasado? Tranquila, señorita, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡Vágalo, vágalo! ¡Vágalo! ¡Vágalo, vágalo! ¡Vágalo, vágalo! ¡Suscríbete al canal! 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 esta muerto patrón listo vamos chicos, vamos ya esta muerto, vamos esta muerto vamos a ver